Buenas noches, ¿qué tal? La tasa de paro femenina en el 2013 en Ferrol fue de un 34,8%, superior a la masculina y bastante superior a la misma tasa registrada en Galicia durante ese mismo año 2013 y que afecta a las mujeres y que ha sido de un 21%. Las mujeres desempleadas en Ferrol Terra lo tienen más difícil para encontrar un puesto de trabajo, 5.500 son ya paradas de larga duración. Son datos facilitados en la jornada de hoy por la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, justo a falta de dos días para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Buenas noches, hoy es jueves 6 de marzo, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. Nuevamente el 10 de marzo se celebrará por separado. Comisiones UGT y USTGA llevarán a cabo el lunes la tradicional ofrenda floral al monumento el 10 de marzo, a las 11 y media de la mañana. Una hora más tarde lo hará la CIGA. Navantia dice que la información solicitada por Europa sobre la consulta al dique flotante fue enviada el 4 de marzo. La empresa pública española niega cualquier retraso porque la petición de información, asegura, no tenía fecha límite. AGE y el Consejo de Ferrol convoca la segunda edición de los premios Ferrol Terra Emprende Shove dirigida a estudiantes de la ESO, de formación profesional y universitarios. El objetivo es fomentar iniciativas emprendedoras en el ámbito educativo. La tasa de desempleo femenino durante el 2013 fue de un 34,8%. Una cifra superior a la tasa de desempleo masculina y se la comparamos con Galicia mucho más elevada, ya que en Galicia la tasa de desempleo femenino durante el 2013 fue de un 21%. Las mujeres de Ferrol Terra lo tienen más difícil para acceder a un puesto de trabajo y 5.500 son ya paradas de larga duración. En total tenemos desempleados en nuestra comarca más de 20.930 personas y de ese porcentaje de esas 20.930 personas el 51% son mujeres. Son datos facilitados en la jornada de hoy por la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, justo a dos días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las políticas de austeridad y la reforma laboral han supuesto un intolerable retroceso a la igualdad. Así lo afirma el Sindicato Comisiones Obreras tras hacer público su estudio del desempleo femenino en Ferrol y Comarca durante el 2013. Según la Secretaría de la Mujer, durante el año pasado más de 2.000 mujeres abandonaron el mercado laboral debido a la falta de expectativas de encontrar un puesto de trabajo o por la finalización de su contrato eventual. En Ferrol, la tasa de paro femenina en el 2013 fue de 34,8%, lo que revela que casi 35 de cada 100 mujeres activas que quieren trabajar no pueden, una tasa muy superior a la masculina. La tasa de paro femenina en la comarca de Ferrol fue superior a la tasa de paro del resto de Galiza. Estamos hablando de que si aquí hay una tasa de un 35%, el resto de Galiza es en torno a un 21,9%. Por tanto, de caro a incorporarte a un mercado laboral, si eres muller, o te es más complicado que si eres un home. Pero si eres unha muller da comarca de Ferrol, o te es ainda moito peor. Estamos hablando de que o Servicio Público de Emprego nos da unha cifra de 11.000 paradas. El número total de parados en la comarca es de 20.930 y las mujeres representan el 51%. Las más afectadas pol desempleo son las que tienen entre 30 y 49 años y, debido a la crisis, están fuera del mercado laboral. Un 96% destos 20.000 contratos, es decir, a mayoría, eran contratos eventuales o en condicións precarias. Entón, o que a priori parecía positivo, moitos contratos na comarca, en realidad se traduce a unha condena as mulleres desta comarca a vivir permanentemente rotando entre o traballo eventual e a situación de desemprego. El estudio afirma, además, que de los 20.083 contratos laborales realizados a mujeres en la comarca, sólo el 4% fueron indefinidos. Todos estos datos revelan, según Comisiones Obreras, que ha habido un importante retroceso en la incorporación de la mujer al mercado laboral y que la reforma laboral del PP sólo ha acentuado las diferencias entre los hombres y las mujeres. De nuevo, los sindicatos celebrarán por separado el 10 de marzo, el día de la clase trabajadora. Comisiones Obreras, UGT y USTGA celebrarán la tradicional ofrenda floral del monumento del 10 de marzo el próximo lunes a las 11 y media de la mañana. Una hora más tarde lo hará el sindicato CIGA. Ya por la tarde habrá dos movilizaciones nuevamente, una que partirá a las 7 y media de la tarde de esta zona del monumento del 10 de marzo y que ha sido convocada por los tres sindicatos, Comisiones, UGT y USTGA, mientras que la CIGA lo hará una hora más tarde y esa movilización partirá de su sede en Esteiro. En ambos casos, los sindicatos, todos ellos, reclaman mejoras laborales para los trabajadores y evitar los recortes que están sufriendo muchos de ellos. Los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras y USTGA participarán este lunes a las 11 y media de la mañana en el tradicional acto institucional del día 10 de marzo, declarado de la clase obrera gallega. Se llevará a cabo una ofrenda floral al monumento dedicado a esa jornada y a partir de las 7 y media de la tarde saldrá de ese punto una manifestación que culminará en la Plaza de Armas. Convocamos esta manifestación este año después de un año dramático para un prego como fue el año 2013 debido a los efectos perniciosos que está a tener, como digo, sobre los derechos laborales pero también sobre los derechos sociales a reformas laborales aprobadas y sobre todo a última aprobada por el Partido Popular. Los sindicatos convocantes hacen un llamamiento a la participación masiva en esta nueva manifestación con el objetivo de salvaguardar la negociación colectiva como garantía de los derechos laborales y sociales. Y además recordando que fai 42 años, o día de marzo de 1972, os compañeros e compañeras da Antigua Bazar se movilizaron por un convenio xusto. Unos feitos nos que perderon a vida dos compañeros y que además de recordar esos feitos debe servirnos también este día de marzo para recordar que tanto daquela como hoxe a loita obreira... Por su parte, la CIGA hará esa ofrenda floral una hora más tarde, a las 12 y media y se manifestará a las 8 de la tarde con salida desde la avenida de Esteiro donde se encuentra la sede comarcal del Sindicato Nacionalista. Y hablando de los trabajadores, llevamos a lo largo de los últimos meses de los trabajadores del sector naval y de la falta de carga de trabajo que sufre este sector. Desde el bloque nacionalista galego, hoy han propuesto una serie de medidas para reactivar uno de los sectores principales de nuestra economía en la comarca. La diputada nacionalista Rosana Pérez ha instado hoy al Gobierno a que se ote de personal a la Antigua Astano, a Navantia FEME, para que cuando se levante el veto el próximo 31 de diciembre de este año, 2014, la Antigua Astano esté preparada ya para poder construir buques civiles. El bloque nacionalista galego ha dejado claro que este partido considera el sector naval de Ferrol Terra como estratégico y asegura tener las medidas adecuadas para sacar a los astilleros de la ría de Ferrol de la difícil situación en la que se encuentran. É absurdo a estas alturas limitarse ou seguir contemplando prácticamente en exclusiva a construcción militar. Por moitas cuestións, por moitas razóns, porque efectivamente este é un mercado que en estes momentos non ten xa a saída que tuvo en outros tempos y, dende logo, porque si non ampliamos o foco, si evidentemente non abarcamos todo tipo de posibilidades en a construcción civil, evidentemente o ámbito se irá pechando cada vez máis. La diputada nacionalista Rosana Pérez califica de ambiguo el discurso que dio el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la pasada semana en el Congreso, y considera fundamental el levantamiento del veto a Navantia Fene para reactivar su actividad con parte de la construcción del flote al de Pemex. O astilleiro de Fene non pode realizar construcción naval civil, polo veto ao que aludíamos, e o astilleiro de Ferrol ten unha restricción tamén, a famosa restricción do 20%. Claro, mentas isto continúe así, que se deriva precisamente daquele convenio, daquele acordo no ano 2005, realmente non poderemos empezar a ter saída para nada. Para o bloco é imprescindible que o astilleiro de Fene se dote de todo tipo de personal que prepare a la factoría para unha situación en a que se permita a construcción de buques fuera del ámbito militar. Con todo, el BNGA intuye que se va a producir unha reestructuración do sector naval. En a jornada de ayer, o PSOE denunciaba que o Goberno Central todavía non había remitido á Comisión Europea a información demandada por este organismo para analizar a viabilidade do proyecto do dique flotante. Navantia asegura que remitió esta información el pasado 4 de marzo. Asegura, además, a empresa pública que non ha habido retraso porque a petición de información non tenía fecha límite. A Comisión Europea ha demandado ao Goberno de España información máis concreta acerca deste proyecto de construcción do dique flotante. Información relacionada, por exemplo, con a financiación do proyecto, a estrutura jurídica deste proyecto de construcción, además, dos fondos públicos que se utilizarían. Navantia afirma que a documentación adicional que pedían ha sido presentada á Comisión Europea e que a empresa pública española dispone del acuse de recibo emitido el 4 de marzo. Insiste en que non se ha producido retraso alguno ya que asegura que a petición de información non tenía fecha límite. Así responde a empresa pública as críticas realizadas ayer por el PSOE que decía que a Comisión Europea non había recibido a información demandada ao Goberno de España sobre o proyecto de construcción do dique flotante e os astilleros de Navantia, Ceneferrol. O comisario da competencia, Joaquín Almunia, solicitou información complementaria, entre outras cosas, sobre a financiación do proyecto e o nivel de rentabilidade para Navantia, a estrutura jurídica do proyecto de construcción, unha cuantificación pormenorizada dos fondos públicos necesarios e a información financiera real e previsiónes de Navantia para os anos 2012, 2013 e 2014. A documentación sobre a construcción do dique flotante foi presentada o pasado 10 de julio. En a jornada de hoxe, o área de gestión integrada de nuestra ciudad ha comenzado unha serie de movilizaciones en contra de la privatización de la sanidad pública que se van a prolongar ao longo das próximas semanas. Precisamente, desde o área de gestión integrada de nuestra ciudad, ao frente da que se encuentra Ángel Facio, denuncian que non se está llevando a cabo unha tendencia de cara a la privatización, a pesar de que a Junta de Personal recalca que hai servicios que sí, já se están privatizando dentro de nuestra área. El gerente del área de gestión integrada de Ferrol, Ángel Facio, ha respondido a las críticas realizadas por parte da Junta de Personal del área sanitaria sobre a privatización de diferentes servicios en ese ámbito. Facio ha matizado hoxe que non é certo que hai unha clara tendencia a la gestión privada. Eu creo que se están mezclando moitas cosas ao mesmo saco. A veces se está transmitindo un mensaje de que cosas que já se estaban gestionando externamente, como a limpieza, que se están privatizando e iso evidentemente non responde a la realidad. E logo eu creo que, como cualquier sistema de salud, se están tomando valoraciones de todo tipo para ver cuáles son as mellores opciones, pero encima da mesa, en este momento, hai algunas, como as que acabas de comentar, pero non están cerradas e se verá qual é a decisión que se toma en su momento. Por sú parte, a Junta de Personal que preside Nuria González indica que continuará llevando a cabo diferentes movilizaciones en el Hospital Arquitecto Marcide contra a privatización de diferentes servicios sanitarios. González afirma que o personal non consentirá un desmantelamiento do sistema público de salud. Que funciona ben e que non queremos ni que se privatize a gestión, ni os medios, ni o personal. Queremos un sistema de salud público gestionado pública. E se algún problema tiene la gestión será porque os gestores que non somos nosotros, que son os políticos, se han elegido mal. Serán ellos os que teñen que cambiar. A Junta de Personal denuncia que o servicio de limpieza já está totalmente externalizado, o que conlleva que os trabajadores da empresa privada en cuestión non pertenezcan ao Sergas e que o control do trabajo realizado non sea o mesmo que se fuera público. La Comisión Ciudadana por la Recuperación de Ferro Olvello está en pie de guerra. Ya se ha movilizado en varias ocasiones y volverá a hacerlo este mismo sábado a la una de la tarde en la Plaza Vieja, donde, por cierto, se puede ver perfectamente en el estado en el que ha quedado las tres viviendas que integran la Casa Natal de Carballo Calero y que sufrían esta misma semana un desplome. La Comisión pide una mayor implicación tanto a la Administración local como a la autonómica para la conservación de este casco histórico. La Comisión Ciudadana por la Recuperación de Ferro Olvello convoca una concentración el próximo sábado a la una de la tarde en la Plaza Vieja de Ferro Olvello. Dice la entidad que es importante acudir con casco. Este acto se realizará en solidaridad con los vecinos de las viviendas de la calle Carmen Cruzeiras hace casi ya dos meses y también para denunciar el abandono al que las administraciones públicas tanto la Junta de Galicia como el Concello de Ferrol someten al barrio. La convocatoria se hace extensiva a toda la ciudadanía de la comarca sensibilizada con este problema. Los acontecimientos de la última semana con la caída de la medianera de la Casa Natal de Carballo Calero hacen todavía más necesaria añade esta comisión la convocatoria. Esta organización señala que desde su adquisición hace ahora tres años el Concello de Ferrol no fue quien de mantenerla en adecuadas condiciones de seguridad y estabilidad incumpliendo así los deberes que le son exigibles como propietario. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha confirmado la jornada de hoy que va a presentar alegaciones a la ordenanza de reorganización del tráfico en el centro de la ciudad. Dice esta formación que es necesario que esa ordenanza cuente con las aportaciones realizadas también por los vecinos y otros sectores implicados como por ejemplo los sectores implicados de la hostelería y el comercio que ya han pedido su participación en estos sectores del barrio de Esteiro ya que estos días se alertaban tras el anuncio del gobierno local de suprimir esas zonas azules en el barrio de Esteiro y Ultramar. El gobierno local ha afirmado que se trataba de un error técnico ya que en esa ordenanza de reorganización del tráfico de la Magdalena aparecían calles que corresponden al barrio de Esteiro. El gobierno local afirma que cada plan será analizado, estudiado, consensuado y debatido con vecinos, comerciantes y hosteleros de cada uno de estos barrios. Izquierda Unida denuncia que el gobierno local está imponiendo sus programas y compromisos electorales por encima de la opinión pública. Esta formación anuncia que presentará alegaciones a la ordenanza municipal de reordenación del tráfico para que cuente con los informes de los organismos e instituciones de participación ciudadana preceptivos pero no vinculantes para todas las decisiones que afecten a problemáticas específicas como por ejemplo la de la zona azul. Esta formación critica una vez más la situación de desgobierno. Primero se anuncia asegura la eliminación de la zona azul en el barrio de Esteiro algo desmentido por el concejal de tráfico quien asegura que se debió a un error técnico la relación de la ordenanza y ahora se confirma que se mantendrá. Izquierda Unida pide que todos los planes de reorganización del tráfico se consensúen con entidades vecinales comerciantes y hosteleros que son los principales afectados por esta situación. El gobierno local de Ferrol ha reubicado tres casetas de obra que ya había en el cuartel Sánchez Aguilera para adaptarlas para instalarlas al principio de la carretera de Cataboy en esa entrada que se ha habilitado al Sánchez Aguilera y que ahora mismo es por donde se tiene que acceder para recoger los vehículos. Son estas tres juzguen ustedes mismos. Una de estas casetas es para el servicio de oficina que es la que se encuentra en mejor estado. Otra está en mal estado con cristales rotos en las ventanas que supuestamente será acondicionada esta instalación para que puedan descansar los seis trabajadores del servicio de la grúa que trabajan uno cada día a las 24 horas del día al estar de guardia. La otra es esta. Son para las duchas y los servicios y como pueden comprobar también se encuentran en mal estado. Los trabajadores del servicio de la grúa reclaman unas instalaciones dignas para desarrollar su trabajo recordando que desde que se trasladó este servicio al cuartel Sánchez Aguilera hace aproximadamente cinco años nunca se les habilitó un espacio adecuado. Ahora temen que su situación se prolongue en el tiempo ya que el Consello de Ferrol todavía no ha firmado el convenio con el Ministerio de Defensa y todavía por lo tanto no puede realizar actuación alguna en esta parcela por lo que los trabajadores aseguran que se verán abocados a seguir realizando sus turnos de 24 horas en estas condiciones. Ángel Asociación de Jóvenes Emprendedores y el Consello de Ferrol convocan la segunda edición de los premios Ferrol Terra Emprende Shove dirigida a estudiantes de la ESO de ciclos formativos de FP y también a universitarios del campus de este hilo. El objetivo es fomentar y promover iniciativas emprendedoras en el ámbito de la educación así como el interés de los alumnos hacia el autoempleo la cultura emprendedora y también la creación de empresas. AGE y el Consello de Ferrol convocan la segunda edición de los premios Ferrol Terra Emprende Shove dirigida a estudiantes de educación secundaria obligatoria de formación profesional y universitarios. El concurso que se fallará el próximo mes de abril tendrá dos categorías una para estudiantes de tercero y cuarto de la ESO que cursen la asignatura del Obradoiro de Iniciativa Empresarial y una segunda categoría para los estudiantes de formación profesional y universitarios del campus de Ferrol. El concurso pretende reconocer la iniciativa la innovación la capacidad emprendedora el talento y la creatividad del desarrollo empresarial fomentando la cultura innovadora y el reconocimiento al esfuerzo por desarrollar y crear proyectos empresariales sostenibles. Eso no debe premiarse solo en aquellas personas que ya se encuentran en una edad adulta que vayan a hacer realidad esos proyectos que vayan a desarrollar los proyectos empresariales sino que creemos que es muy importante difundir esta cultura emprendedora entre los más jóvenes. Habrá tres categorías premio a la mejor idea emprendedora de estudiantes de la ESO premio a la mejor idea emprendedora a estudiantes de bachillerato y FP ciclo medio y el tercer premio al mejor proyecto empresarial. El alcalde de Ferrol José Manuel Rivarela aseguró que el conocimiento la innovación y las ganas de emprender son el mejor capital para el crecimiento y el desarrollo empresarial de la ciudad. Los jóvenes son el presente y el futuro de esta ciudad y certámenes como el que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios contribuyen a que los jóvenes den un paso al frente demandando el protagonismo que merecen y deben tener en este caso en el ámbito empresarial. Por lo tanto animar a los jóvenes a participar en este certamen y anunciar ya digo la plena participación del Consello en los actos anunciados por el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra. La gala de entrega de los premios tendrá lugar el viernes 25 de abril en el Salón de Actos del Vicerretorado del Campus de Esteiro. La Concejalía de Igualdad abre mañana el plazo para que las familias monoparentales con niños con edades comprendidas entre los 0 y los 12 años puedan ser inscritos en el programa Tempo para Avanzar. Así, las madres que estudian o trabajan y que no tienen posibilidad de dejar sus hijos con otros familiares o acudir a otro tipo de servicio pueden inscribirse en este servicio que pone en marcha la Concejalía de Igualdad. Se pondrá además un refuerzo escolar para los pequeños además de relacionarse con otros niños y divertirse un servicio que estará operativo de lunes a viernes en horario de 4 a 8 de la tarde en la Ludoteca del Canto. A la oferta de Ferrol Concilia se suma ahora la segunda edición de Tempo para Avanzar. El primero de los programas está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y se lleva a cabo en la Casa de la Mujer de lunes a viernes en horario de tarde y los sábados por la mañana. Tempo para Avanzar está dirigido a niños desde los 0 hasta los 12 años tienen que vivir en familias monoparentales sus madres tener cargas familiares no compartidas o estar trabajando o estudiando. Lo que se busca es contribuir a crear tiempos libres de cargas familiares para que las mujeres se puedan formar y mejorar el rendamiento académico también de los menores y es el programa que se va a desarrollar en la Ludoteca del Cantón. Un coordinador y 25 voluntarios ayudarán a los pequeños en sus tareas escolares pero también realizarán actividades lúdicas en horario de tarde de 4 a 8 en la Ludoteca del Cantón de Molins desde la Concejalía de Igualdad al frente de la que se encuentra Verónica Casal recuerdan que el plazo se abre mañana pero que cualquier familia monoparental podrá solicitar este servicio a lo largo de todo el año. Lo mismo que el programa Concilia Ferrol no tiene límite para la inscripción estará abierta la inscripción durante todo el año son programas que se irá incorporando niños a medidas que hay bajas con lo cual las plazas de conciliación entre los dos programas tanto el Concilia Ferrol como Tempo para Avanzar 2 las plazas de las que dispondrá el Ayuntamiento serán 200 plazas. La Fragata Almirante Juan de Borbón parte mañana del Arsenal Militar de Ferrol para obtener la certificación que le permitirá integrarse más tarde en la operación de lucha contra la piratería y lo hace una semana después de que se produjera un incidente lanzamiento fortuito de un selluelo que ocasionaba seis heridos en la tripulación. La Fragata F-102 Almirante Juan de Borbón para mañana desde el Arsenal Militar de Ferrol con destino a la base naval de Rota para realizar unas pruebas de calificación operativa que la certificará para integrarse a la operación Activate en Deibor que tiene como objetivo principal disuadir organizaciones con propósitos terroristas de posibles acciones ilegales en el mar Mediterráneo. Esta certificación que llevará a cabo entre los meses de abril y mayo le permitirá integrarse en la agrupación permanente de escoltas de la OTAN. Esta será la primera navegación larga del buque después de 14 meses de movilización que incluyen dos en Dique Seco y Navantia. A lo largo de tres semanas de ejercicio se simularán situaciones reales con las que podría encontrarse la F-102 durante su misión por el Mediterráneo poniendo en práctica sus capacidades de táctica naval, protección ante incidencias en la mar como incendios o inundaciones, protección contra ataques de armas nucleares, bacteriológicas o químicas y uso de armamento entre otras. Otra de las fragatas de la serie F-100 Álvaro de Bazán integrada en la operación Ocean Shale auxilió ayer a una embarcación yemení en aguas del Golfo de Adén. Este pequeño barco se encontraba a la deriva con su tripulación y sin combustible. La Junta de Galicia alcanza un ahorro anual de unos 50 millones de euros según el presidente de la Junta con el plan de racionalización de la Administración para la DICEF que ya se han suprimido 65 entes que suponen más de un 10% de los extinguidos en toda España. La segunda fase del plan está ejecutada un 70%. El presidente de la Junta de Galicia asegura que al final de esta legislatura la Administración autonómica habrá ahorrado con esta racionalización 200 millones de euros. Con datos cerrados en febrero las distintas fases del plan de racionalización de la Administración paralela han permitido suprimir 65 entes públicos a razón de uno cada 22 días desde que se puso en marcha en 2010. El presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijó afirmó hoy tras la celebración del Consello que el plan hizo posible introducir más de 420 mejoras de gestión en la Administración vigente lo que significa según Feijó un ahorro de 50 millones de euros anuales un total de 200 millones de euros en esta legislatura. En Galicia longe de frear a reducción dos entes públicos seguimos afondando na disminución de Administración paralela da Xunta de Galicia. Levamos suprimidos 65 entes públicos e decir un cada 22 días dende que empezou o plan de racionalización no ano 2010. De los 65 entes dependientes suprimidos están 47 fundaciones 10 sociedades mercantiles 6 consorcios una entidad de derecho público y un organismo autónomo sólo en los últimos 5 meses se han materializado 8 nuevas extinciones de organismos. En definitiva moito camiño han dado respecto a otras comunidades autónomas de feito máis dun 10% de todas as entidades e empresas públicas que foron suprimidas en España máis do 10% foron suprimidas en Galicia cando Galicia representa menos do 6% do total da población de España. Feijó reveló que el primer plan está prácticamente ejecutado al 100% y el nivel de cumplimiento de la segunda fase ya supera el 70%. Por fin ha llegado el sol ya casi no sabíamos lo que era disfrutar una jornada sin tener que utilizar el paraguas vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. Los cielos estarán poco nublados o despejados las temperaturas no experimentarán cambios significativos con ligeros ascensos en las máximas y los vientos soplarán flojos de dirección variable en general durante la jornada en Ferrol tendremos una mañana de intervalos de nubes y claros para dar paso a una tarde despejada las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados y el viento será flojo de dirección variable en titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día nuevamente el 10 de marzo se celebrará por separado comisiones UGT y USTG llevarán a cabo lunes la tradicional ofrenda floral al monumento el 10 de marzo a las 11 y media de la mañana una hora más tarde lo hará la CIGA Navantia dice que la información solicitada por Europa sobre la consulta al dique flotante fue enviada el 4 de marzo la empresa pública española niega cualquier retraso porque la petición de información asegura no tenía fecha límite AGE y el Consejo de Ferrol convoca la segunda edición de los premios Ferrol Terra Emprende Shove dirigida a estudiantes de la ESO de formación profesional y universitarios el objetivo fomentar iniciativas emprendedoras en el ámbito educativo Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas noticias en nuestra página web www.tvferrol.es y también ver otros de los programas emitidos en nuestro canal de Youtube www.tvferrol.es Nosotros volvemos mañana a las 9 aquí en Televisión de Ferrol Buenas noches ¡Gracias!